Solo puedo abrir este video diciendo de que no sabía que ahora se estudia en los telos, de que ahora se resuelven los exámenes de tu universidad, o de que el profesor te da clases personalizadas en un cuarto de un hotel. Pero bueno, aquí está nuevamente tu tío el friki, quizás subiendo un video muy pero muy tarde, posiblemente tú ya estabas con las manos en la nutria, pues sabrán comprender, últimamente, o bueno, he tenido unos días muy agitados, los que han estado presentes en el directo de hoy, por la tarde ya sabrá. ¿Por qué no he tenido tiempo para subir videos a primeras horas del día? Pero bueno, como dicen por ahí, nunca es tarde, o más vale tarde que nunca. Resulta de que sí, nuevamente tu tío el friki te trae un caso medio llamativo, un caso que cuando tú lees el título, sabes muy bien de que esto va a ser algo subrealista, o algo que podría pasar en las ricas tierras de Perú y York. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto rápidamente. Esta vez nos ubicamos en la Libertad, Chepén, en donde parece que sí, la Universidad César Vallejo cuenta con un profesor que es tan, pero tan devoto de su carrera, que da asesorías gratuitas personalizadas en cuartos de telos. Ya que sí, parece que una de las alumnas no habría estudiado como se debería. Quizás a ti te ha pasado, que de a último momento comienzas a rogarle a más no poder a tu profesor, que te dé un puntito más, para que no desapruebes y cuando llegues a tu casa, tu viejo te quiera crucificar, diciendo de que eres un desperdicio de Chelly. Así que siempre, que cuando es el momento decisivo, muchos hemos optado por decirles al profesor que nos entregue tarea extra, o de que nos ayude, de que nos ponga al menos medio puntito, para no terminar siendo la deshonra de toda la familia. Y parece que sí, esta alumna de la Universidad César Vallejo, no le quedó de otra que pedirle, por favor, encarecidamente a nuestro protagonista, el cual es un profesor, además de médico, conocido como Willy Gamarra. Pero para evitarnos decir todo ese nombre largo, le llamaremos el tío Willy. Y bueno, parece que este profesor es tan, pero tan devoto de su carrera, que justo cuando la encontraron, cuando la bonita Policía Nacional del Perú hizo su aparición como siempre en estas historias, Bueno, pudieron notar de que sí, nuestro protagonista, el tío Willy, se encontraba nada más y nada menos que teniendo una clase privada con su alumna. Pero parece que el calor en Chepec está tan, pero tan fuerte, que la encontraron casi como a Dan. Pero tío Willy, ¿por qué eres mal pensado? Posiblemente el profesor simplemente tenía calor. ¿Es que acaso tener el calor ahora es un delito? Además que le estaba haciendo un gran favor esta alumna, la cual posiblemente era toda una vaga, que quería pedirle ayudín para poder aprobar sus cursos. ¿Qué tiene de malo? Aplaudamos la devoción que tendría este profesor hacia su carrera. ¿Cómo quisiera que hubiera más profesores así, tío Friki? Tú simplemente estás criticando a este profesional capacitado. En efecto, mi pequeño retoño de 55 añitos, alumno de la prestigiosa y gloriosa Universidad César Vallejo, en donde tienen en sus filas a Milor la joven promesa, Paulín Guerrero, resulta de que sí, cuando fueron a interrogarlo, este dijo de que simplemente estaba descansando, de que se encontraba tan, pero tan cansado de su chambita, o de que posiblemente le habría dado un curso intensivo a su alumna, que terminó cansado. Y posiblemente su alumna se encontraba ahí porque estaba haciendo su asignación. O bueno, todo eso sería perfecto y bonito, si es que su alumna no hubiese dado sus declaraciones, en donde sí, ésta denunció a nuestro protagonista, el mejor docente que puede existir en Perú, o bueno, en Chepén, afirmando de que sí, quiso darle cursos intensivos a cambio de favores, o bueno, técnicamente dijo de que le habría citado personalmente al cuarto de un telo para entregarle su examen. Hay una denuncia al respecto de que una alumna, este señor pues la está favoreciendo en los exámenes, y a cambio pues lo ha citado ahí, ahí en este hotel. Han sido sorprendidos dentro del dormitorio, en paños menores. Ya me imagino cuántos de ustedes que están apreciando este contenido audiovisual, de alto valor informativo, cuántos de ustedes habrán tenido que ir a los telos, para poder recibir personalmente sus diamantes para el Free Fire de sus tíos. Aún así yo me pregunto, o quizás tú que estás detrás de esta pantalla escuchándome, te preguntarás, ¿quién, pero quién es tan especial que va a creer esta excusa? De que simplemente el profesor se encontraba como Dios lo trajo al mundo descansando, y de que su alumna también se encontraba ahí. Y aunque no lo creas, en efecto, sí existen personas que le pueden creer, y esa es nuestra bonita justicia peruana, ya que sí, en el momento en el que estés escuchando este video, a la hora que sea, bueno, este docente habría salido en libertad, afirmando de que posiblemente este ya nunca más volverá a dictar cursos personalizados, para los malagradecidos de sus alumnos, debido a que uno simplemente quiere ayudarles, darles una mano, y estos terminan denunciándolo, por ser muy profesional. Y lo peor de todo esto, creo, o lo más llamativo de todo esto, es que no es la primera vez que sucede este tipo de casos, justo cuando me encontraba buscando imágenes, para poder poner de fondo mientras edito este video, me topé con que había pasado un caso similar, hace ya varios años, Es que acaso yo me pregunto, las personas cuando son profesores despiertan un séptimo sentido, o posiblemente las aulas de estas universidades son tan, pero tan calientes, que terminan dando sus cursos en algunos cuartos lujosos, de algún prestigioso hotel. Claro, no hay que ser malpensados, yo recuerdo que cuando era tan solo un retoño de 15 añitos, y estaba en mi secundaria, las aulas de dicho colegio eran tan, pero tan calientes, que uno sudaba. Tuvimos que esperar como dos años más, para que nos pusieran al menos un ventilador, y eso que quiero recalcar, de que dicho colegio era particular, imagínate un colegio particular, que no tenga presupuesto, para unos ventiladores. Así que si, en esa parte yo puedo creerle, de que simplemente pueda ser, de que estaba descansando, con poca ropa, debido al calor. No hay que ser malpensados. Aún así me sorprende, como avanza el sistema de educación en Perú. Hace un tiempo recuerdo, que las clases personalizadas, a veces se daban en los mismos colegios, luego del horario clásico. Pero parece que ahora ha evolucionado tanto, pero tanto la educación, que al puro estilo de la educación en Japón, en donde estos, se pasan casi toda su adolescencia estudiando, a más no poder, hasta en sus casas. Ahora parece que si, Perú se quiere adelantar, y se quiere volver, como las potencias actuales del mundo, y quizás se está aplicando, los estudios personalizados, nada más y nada menos, que en los bonitos hoteles. Así que no te sorprendas, cuando próximamente veas o escuches, de que tu flaquita, te dice que se va a ir a estudiar, con un amigo a un hotel. Simplemente abrázala, o dale un aplauso, porque ella es una mujer, que se quiere superar.